Hey crack, los instintos de supervivencia de una familia se pondrán a prueba, cuando pasen la noche en una granja remota, porque nada es lo que parece, así que hoy te resumo, Low Lives. La historia empieza viendo a este sujeto malherido, intentando escapar de su captor, pero lamentablemente es alcanzado, llegando a morir cruelmente. Ahora conocemos a esta linda familia, que pasaban el fin de semana en el campo, después de manejar por horas en su casa rodante. La hija llamada Amy, hablaba por teléfono todo el día, haciendo enojar a su padre Kate, que le había pedido guardarlo, ya que están en un viaje familiar. La joven no acepta comer con ellos, y se marcha a caminar un rato, para luego sacar un porro y fumarlo sin que nadie la vea. Su familia continúa comiendo de lo más tranquilo, cuando una camioneta se acerca repentinamente, y se bajan dos tipos Bear y Billy con mal aspecto, preguntando si han visto a su primo Melior, pues habían encontrado su camioneta varada en el camino. El padre no sabe de quien está hablando, pero estos vuelven a preguntar, describiéndolo como la persona que vimos en un comienzo. Su hijo Jeffrey les invita un chocolate, y Bear le da a cambio una bolsa con insectos, causando un poco de asco. Al llegar Amy, estos le preguntan por su primo, pero su padre le dice que al igual que ellos, no sabe de quien habla, y la manda a la frugoneta, para luego despidir a los jóvenes, pues no había más que hablar. La familia continúa su recorrido, y el joven Jeffrey quiere jugar, pidiendo a todos que le digan un adjetivo, pero su hermana casi siempre decía una grosería, causando que su madre se moleste, por ser una mala influencia. Pasan las horas, y mientras continuaban, se sorprenden al ver la camioneta de los tipos varado, y su esposa le pide avanzar, pero Kate decide detenerse y escuchar lo que tienen que decir. Bear les pide que los lleven a su casa, que se encontraba muy cerca de ahí, y aunque Kate le ofrece su teléfono para llamar a la grúa, estos insisten que lo jale, pues al ser domingo, la grúa no atendía. Así que el joven les pide que al menos lleve a su primo Billy, mientras él tendrá que esperar por ayuda, acompañado de su escopeta, en caso un coyote se presente. La esposa seguía sin querer, pero de tanto insistir, Kate acepta llevar solo a uno, así que Billy se sube a la frugoneta, y viaja con la familia, mientras le cuenta con quienes vivía, su abuelo y sus dos primas, que han velado por ellos todo este tiempo, y está seguro que los invitará a cenar, como una familia. El joven Jeffrey quiere jugar con Billy, y le pide que le diga algunos adjetivos, pero Billy intentaba seguirle el ritmo, hasta que le quita sus apuntes, llegando a descubrir la letra de su primo perdido. Los padres no saben de qué habla, cuando de pronto, el hijo lo acucheó ferozmente, ante la aprobación de su padre, mientras que la madre lo regañaba por dejarse llevar por sus impulsos. Al parecer, todos los miembros de la familia, eran asesinos psicópatas, y el padre comenzaba a desmembrar el cuerpo de Billy, mientras los otros, se encargaban de cortarlo en pequeñas partes. Su hija Amy se aburría de todo esto, pero igual lo hacía, así que su padre le promete que si acaban rápido, podrán volver a casa, y no tener que ir al arroyo, donde habían planeado pasar el fin de semana. La madre le regala el ojo de Billy, como premio por controlar sus impulsos, causando que su hermano le dé un poco de celos. Su padre los apura, pues no pueden dejar esperando a sus huéspedes, refiriéndose a la familia de Billy, cuya prima, llamada Savannah, manejaba bien el arco, además de ser una buena cocinera. Ya en la noche, los tres se encontraban cenando juntos, cuando de pronto, tocan a su puerta, y Savannah se pregunta quién puede ser a esta hora, causándole intriga, a comparación de su hermana, Julie, que se apresura en abrir la puerta. Siendo nada menos que la familia psicópata, cuya furgoneta se había averiado, y al encontrar a su primo Billy, éste le sugirió quedarse en su casa. Julie lo hace pasar inmediatamente, presentando a su abuelo, que se alegraba de tener visita, después de mucho tiempo. Kay no quería causar molestias, así que le pide usar su teléfono, pero el anciano le dice que en esta casa no hay ninguno, pues no lo necesitan. Además, los únicos que poseen son Billy y Ben, por lo tanto, les pide quedarse hasta mañana, y llevarlos a la gasolinera más cercana. La familia se queda a cenar, y mientras desgustaban el plato, Savannah les pregunta por qué su primo no los trajo hacia aquí. Haciendo que la familia se ponga nerviosa, pero la esposa menciona que andaban muy ocupados, buscando al primo perdido. Su hermana intenta calmarla, pues no creía que fueran malas personas. Cuando en eso, vemos que cada uno se preparaba para atacar, sacando una navaja que tenían bien escondidos. Hasta que alguien los interrumpe. Big Mac, así llamaba a Julie a su novio. Un tipo muy grande, de pocas palabras. Que se une a cenar mientras el primo esperaba en la carretera el regreso de Billy, pero este no regresaría. De pronto llega el oficial White, quien no se llevaba muy bien con la familia de Ben, y aunque le ofrece ayuda en llevarlo hacia su casa, el joven no acepta. Porque está seguro que su primo regresará, contándole que una familia lo llevó en su frugoneta. El sheriff insiste en ayudarlo, pero el joven lo amenaza, volviendo a sentirse mal. Al haber comido los chocolates de Jeffree, que muy amable le regalaba a Julie a su esposo. El anciano aprovecha en decirles que antes que se vayan, tendrán un corte de cabello gratis, de la mano de su nieta, que empezará a trabajar como estilista en la ciudad. Por otro lado, Savannah le muestra a Amy donde estaba el baño, y espera afuera, en caso requiera su ayuda. Aunque la joven se mantenía ocupada, intentando armar su cigarro, cuando en eso se le cae el ojo de Billy, que su madre le había regalado. Al salir, la joven coquetea con Savannah, pero Julie las interrumpe, para que vayan a la sala y escuchen del talento de su hermana. En la noche de entretenimiento, como el anciano llamaba, escuchamos a Savannah tocar el piano, que al inicio no quería, pero llega a aceptar cautivando a los presentes. Más tarde, el anciano le muestra su habitación a los padres, mientras Julie les enseña el cuarto de Billy, donde pueden quedarse cualquiera de los dos. Amy ordena a su hermano tomar esta habitación, que tenía un mal aspecto, mientras ella se quedaba en el cuarto de Savannah, la cual no aceptaba, porque no tenía donde dormir. Su hermana intentaba que las dos se lleven muy bien, contándole a Amy que no tenía novio, porque le gustaban las chicas. La madre no se sentía segura en asesinar a estas personas, y menos con el gigante que acaba de llegar. Pero su esposo la calma, porque sabe que estas personas se lo merecen, al no tener ningún propósito en la vida. Aún así, su esposa no quería hacerlo, y toma su medicamento como siempre. La joven Savannah ayudaba a su abuelo a descansar, y él le anima a que siga sus sueños, como si llora en la ciudad, pero la joven no quería dejarlo solo, ya que su hermana no velará por su salud. Antes de irse, la joven le comenta que no se siente segura con la otra familia, pero su abuelo le pide que no se preocupe, porque se ve que son una linda familia. Kate busca a su hijo para decirle que tenga paciencia, porque deberán armar un plan si quieren salir victoriosos. Además, si le hace caso, podrá matar a la cocinera, aunque su hermana esté durmiendo en su cuarto. Jeffrey insinúa que Amy quiera acostarse con ella, causando que su padre se moleste, por pensar que su hija es liviana. Antes de irse, le indica que él se encargará del grandote, y que bajo ningún motivo se acerque a él. Por otro lado, Ber decide caminar hasta su casa, porque no puede esperar más a su primo. Mientras Savannah, al entrar al cuarto, encuentra a Amy hablando por teléfono, pues creía que no tenía ninguno. La joven le dice que le queda poca batería, y no podía darle a sus padres, porque le impediría hablar con su novia. Decide cambiar la conversación, preguntando por sus trofeos de tiro al arco. Y aunque Savannah no se sentía a gusto dormir con ella, Amy la convence de hacerlo, ya que no cree que ocurra nada entre ellas. Los que no la pasaban nada bien, son a estos dos. Ya que después de comer el chocolate que les dio Jeffrey, la hermana no podía salir del baño. Mientras que su esposo, tiene que salir a vomitar en el campo. Las dos chicas empiezan a ponerse cariñosas, dando a Amy el primer paso. Mientras que Jeffrey aprovecha en atacar a Big Mac, clavándole sus famosos cuchillos. Aún así, el joven no podía vencerlo. Y cuando estaba a punto de ser atacado, el grandote empieza a vomitar otra vez. Haciendo que el joven aproveche en ahorcarlo. Las dos chicas se detienen al escuchar los gritos. Y Amy saca su cigarro, invitándola a fumar. Para así distraer mientras su hermano terminaba el trabajo. Kate quería matar al anciano, que se llegaba a despertar. Pero de un hachazo lo mata rápidamente. Para luego regañar a su hijo, porque no obedeció sus órdenes. Su madre también se molesta con él. Y le pide a su esposo que lo castigue, mandándole a su cuarto. Al no sin antes darle la lengua del grandote, como premio por matarlo. Su esposa vuelve a recalcarle que no puede dejar que su hijo se siga comportando así. Ya que aún es un niño. Pero Kate sabía que algún día deberá crecer. Y decidir por su propia cuenta. Su esposa no soportaba esto. Y toma su medicamento. Haciendo que su esposo se lo quite. Al creer que esto le estaba haciendo daño. Las dos chicas continuaban con lo suyo. Y cuando Amy quería asesinarla con su cuchillo. Savannah no puede seguir con esto. Empujándola de casualidad al piso. Llegando a incrustarse con su cuchillo. La joven intenta auxiliarla. Mientras Amy le decía que lo tenía en caso de emergencias. Al querer detener el sangrado. Amy estaba a punto de matarla. Pero se arrepiente al último momento. Savannah se dirige a la cabaña por el kit de primeros auxilios. Cuando en eso, escucha ciertos ruidos. Y al querer ver lo que era, encuentra a los padres de Amy salir de su furgoneta. Actuando sospechosamente. Para luego escucharlo decir que viene la parte más fácil. Así que Savannah decide entrar a la furgoneta. Y descubrir los que escondían. Llevándose una sorpresa. Al ver el cuerpo de Big Mac en la mañana. Su hermana continuaba vomitando. Pero en una de esas, encuentra el ojo de Billy. Pegando un gran grito. A un convaleciente, busca a su abuelo. Encontrándolo muerto. Y Kay la toma por detrás. Para llevarla al comedor. Y dejar que su esposa termine con el trabajo. Su hijo también la animaba a hacerlo. Y sin tener otra opción. Su madre decide matarla. Pero un flechazo atraviesa la ventana. Incrustándose en su cuello. Amy escucha los gritos. Y al ver por la ventana. Observa a Savannah corriendo a esconderse. Al salir encuentra a su madre muerta. Y culpa a su padre. Por su estúpido hobby. Ya que estas personas son como ellos. Una familia. Y no simples vagabundos. Como quiso darles a entender. Pero su hermano la culpa a ella. Por no matar a la cocinera. Y su padre intenta mantener la calma. Porque sabe que Savannah no puede escapar sin su hermana. Así que decide atarla en una silla. Y la obliga a que la llame. Pero al ver que se negaba a hacerlo. Empieza a torturarla. Savannah sabe que no puede entrar a la casa sino más. Así que entra a escondidas a su cuarto. Y toma el teléfono de Amy. Llamando a emergencias. Pero Jeffrey al escuchar un pequeño ruido. Va a investigar. Y al entrar. Savannah lo esperaba con su barco. El sheriff recibe el alerta de emergencias. Pero al no tener más detalles. Le pide permiso a su superior. Investigar la casa de Billy. Porque cree que todo este lío. Está relacionado con ellos. El loco perdía la paciencia. Y le da 30 segundos a Savannah. Si no quiere ver muerta a su hermana. Cuando en eso. La joven aparece. Amenazando con matar a Jeffrey. Si no sueltan a su hermana. Kate no se deja amenazar. Y hace lo mismo con la joven. Porque le dice que no le importa lo que haga. Así que no tiene más opción que dejarlo ir. Mientras es atada a la silla junto a su hermana. Jeffrey se encarga de resergar gasolina por toda la casa. Y su padre empieza a entrar en locura. Y cocina la carne de Big Mac. Para luego ofrecerle a Julie. Que no soportaba ver la mano de su esposo. Haciéndola vomitar otra vez. Savannah se horroriza. Al saber que estaba frente a unos caníbales. Y Kate al ver que no querían comer lo que había cocinado. Decide cortar los dedos de Julie. Y Savannah pide a gritos que acaben con su vida de una vez. Cuando de pronto se le ocurre una idea. Y comienza a decir que se acostó con su hija. Porque las dos son lesbianas. Kate no puede creerle. Pero al escuchar. Que la persona con quien hablaba por teléfono todo el día. Era una mujer. Empieza a molestarse. Amy discute con su padre. Porque no la dejaba ser como es. Mientras Savannah aprovecha en desatarse. Y toma el tenedor del plato. Clavándolo en el ojo de Kate. Su hija sale en su defensa. Y cuando pensaba que esto le haría sufrir. El padre se come su propio ojo. Sabiéndolo sabroso. En eso. Ber llega. Disparándole un escopetazo. Mientras Savannah. Intenta liberar a su hermana. Pero al llegar Jeffrey. Ber no sabe si dispararle. Haciendo que su padre lo golpee. Y los jóvenes. Empiezan a forcejear. Lo mismo hace estos dos. Pero Kate. Toma el cuchillo del piso. Y se lo clava en su cabeza. Savannah le arroja agua caliente a Jeffrey. Y toma el rodillo llegando a romperle el cuello. Kate creía que lo tenía controlado. Pero Julie se venga cruelmente. Con el martillo de su esposo. Va en busca de su hermana. Que no estaba del todo bien. Y le pide disculpas. Por no hacerle caso. Al desconfiar de ellos. Cuando de pronto. Esa cuchea por detrás. A manos de Amy. Y su hermana. Con toda su furia. Empieza a golpearla. Lanzándola contra el piano. Y le dice que la hará sufrir lentamente. Incluso le da la oportunidad de correr. Porque sabe que no llegará lejos. Y estando a punto de matarla con el martillo. El sheriff la mata de un disparo. Al ver que quería hacerle daño. A una pobre joven. Después de ver las muertes en la casa. No puede creer que la familia de Billy. Haya podido hacer tal atrocidad. Y le informa a su superior. Que la única sobreviviente. Se encuentra malherida. A la espera de la ambulancia. Cuando en eso. Escucha un pequeño ruido por el bosque. Y al querer averiguar lo que era. La joven la sorprende por detrás. Acabando con su vida. Para luego marcharse en su furgoneta. Mientras la casa se prendía en fuego. Y como siempre. Si te gustó. No te olvides de darle like. Y comentar el video. Gracias por ver.